La base rusa al frente, la chilena detrás, compuesta por la militar Frey en la parte de arriba, con las viviendas familiares, más abajo escudero y finalmente en la costa, con el tejado azul, esta capitanía de puerto, que llaman Bahía Filde, también chilena. La iglesia ortodosa rusa, que está en reparación, y la casa de los popes. La iglesia, una panorámica de toda la zona, y aquí en lo alto, en esta casita, es donde hemos estado estos días, en la base rusa Berlin House.